¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus desde Los Ángeles, California. Bienvenido. Yo quiero comenzar este programa preguntándoles a ustedes si existe el Martes Negro. Si ustedes creen en el Martes Negro, o bueno, por lo menos Martes 13, ¿no? Yo creo que hoy es un Martes 13, un martes de mala suerte para la oposición en el país. Les ha ido negro realmente. La verdad es que ha sido un martes de muchas victorias y de mucha satisfacción para la población salvadoreña. ¿Por qué? Porque hay varias noticias buenas. Porque hay varias noticias sumamente alentadoras. Varias noticias que nos indica que el país va caminando en la ruta que desean los salvadoreños. ¿Qué pidieron los salvadoreños? ¿Qué avalaron los salvadoreños a través de las elecciones anteriores? A través de las elecciones de una nueva asamblea legislativa. ¿Con qué quiere que comencemos? Comenzamos con esta foto histórica del general que se vistió de gloria durante los gobiernos del expresidente Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén y terminó de esta manera. Terminó en Mariona. Ahí está la foto histórica realmente. Terminó en el sector 9. ¿Comenzamos con eso? O podemos comenzar también con la captura de estas personas que estaban asaltando al interior de una unidad del transporte colectivo. Fueron identificados y fueron sometidos por las autoridades. O también podemos comenzar con esta fotografía que se hizo viral en la asamblea legislativa donde diputados del partido Arena, miren, en sus manos tienen dinero, tienen dólares y la flecha está señalando lo que pareciera ser un maletín negro. ¿Qué hacían esos diputados del partido Arena? Estaban transando en plena asamblea legislativa. Estaban repartiéndose el billete en plena asamblea legislativa. Se dio en el marco de la discusión de la ley del agua. Yo creo que los diputados estaban devolviendo la plata que les habían dado sus patrocinadores para que aprobaran la ley del agua. Los diputados del partido Arena, pero no tienen los votos. Así es que, bueno, se volvió viral esta fotografía. Podemos comenzar con eso. Pero ¿saben qué? La verdad, yo quiero comenzar con este video. Este video que de verdad se está haciendo viral también es el momento en que la diputada Sandra Martínez, diputada del partido Nuevas Ideas, da lectura a algunos articulados de la nueva ley del agua en nuestro país, de la nueva ley de recursos hídricos en el país. Mire, cuando las cosas son sinceras, cuando sale del corazón. Yo no sé qué es lo que recordó Sandra Martínez. Yo no sé qué es lo que se le vino a la mente cuando habló sobre los permisos que deben de tener las personas jurídicas para hacer uso del agua. Yo creo que se le vino a la mente muchas cosas que ella sabe realmente, ¿no? O muchas cosas que le pasaron durante su carrera como meteoróloga de nuestro país. Que, por cierto, muy bien hecho el trabajo de Sandra Martínez. Vea este momento realmente cuando el presidente de la Asamblea Legislativa le da la palabra o le pide que lea algunos artículos de la ley del agua. Gracias, presidente. Sección tercera, permisos. Permisos. Artículo 92. La ASA podrá extender permisos a personas naturales. ¿Está bien? Calma, calma, calma. ¿Estamos con vos? ¿Quiere de ayuda? Yo voy a cenar. Un momento difícil para ella. Calma, calma. Y quiero pedirle un aplauso para Sandra Martínez, nuestra chica del clima. Aplausos. 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 Porque ella pronosticó que le íbamos a cumplir esta ley a los salvadores. salvadoreños. Y yo desde el primer día le dije, Sandrita, usted es la luz de esta comisión, sin usted no vamos hacia ningún lado. Y cuando estuvo enferma de COVID estuvo pendiente en cada momento. Así que los salvadoreños sepan que esta ley no hubiera pasado sin Sandra Martínez, sin la diputada Sandra Martínez. Es el legado que le deja al país. Una mujer sufrida, una mujer marginada durante los gobiernos del presidente Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Nunca le dieron su lugar a Sandra Martínez, ahora diputada del partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, por solicitud del presidente de la República, Nayib Bukele. Recuerdo cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que Sandra Martínez iba a ser candidata a diputada por Nuevas Ideas porque lo merecía. Y lo merece. Reitero, no sé de qué se acordó. Pero yo quería comenzar con este video. Porque esas sí son verdaderas lágrimas. Porque esas sí son lágrimas reales. Porque se está aprobando una ley que va a beneficiar a la población salvadoreña. Obviamente yo no voy a detenerme en este tema porque son muchos artículos. Pero el enfoque es que el agua es de todos. El enfoque es que el agua debe estar al servicio de las personas más vulnerables del país y no al servicio del gran empresariado. Ese es el corazón, el meollo del asunto. Más de 15 años pasó entrampado en la Asamblea Legislativa, el anteproyecto que prometía ser una ley general de aguas. Pero este nunca dio frutos. Fueron cientos de diputados los que pasaron por las curules sin darle importancia a este tema. Levemente fue discutida y cuando se hizo, no se priorizó la principal necesidad de la población. Que el recurso hídrico fuera para todos como derecho y que este no fuese privatizado. Muchas propuestas fueron presentadas durante más de una década por parte de la sociedad civil, la Iglesia Católica e instituciones académicas. Algunas protestas también se desarrollaron en este contexto, con el objetivo de lograr que el agua no sea exclusiva para algunos sectores, tal como había ocurrido en el pasado. El avance más grande fue la aprobación por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de 103 artículos de 160 que componen la Ley General de Agua. Pero esta acción nuevamente fue estéril, ya que la discusión se centró en quién sería el ente rector y quién administraría este líquido. Ninguno de los partidos políticos cedió y la ley posteriormente fue archivada. Ahora, con la llegada de los nuevos diputados de la bancada Cian y la iniciativa del presidente Nayib Bukele, esta importante ley es una realidad. Voy a dejar hasta aquí este tema porque yo quiero hablar sobre la caída realmente del general David Munguía Payés. ¿Por qué es importante hablar de este caso brevemente? Es importante porque esto marca la ruta que está llevando el país. ¿Por qué es importante destacar que el general David Munguía Payés está en el sector 9 de Marión ahora? Bueno, simple y sencillamente porque estos son los cambios que el país está teniendo. Porque esto significa de que la impunidad en el país se está acabando. ¿Por qué esto significa de que El Salvador está cambiando realmente? No estuviera detenido el general David Munguía Payés si estuviera gobernando el partido Arena o el FMLN. Estas cosas que se están dando en nuestro país, estas investigaciones, estos giros que está dando el país son importantes. Y este caso es emblemático para entender esa situación. No es fácil mandar al sector 9 de Mariona a un general, a un general que tenía todos los poderes durante los gobiernos anteriores, a un general que según las investigaciones operó bajo toda la impunidad en los gobiernos anteriores, a tal grado que según las investigaciones el general tenía discreción ordenar si se detenía o no se detenía a un pandillero, si se beneficiaba o no se beneficiaba a un pandillero al interior de los centros penitenciarios de nuestro país. Así era el control, así era la impunidad que se tenía en ese momento. Como mire, por ejemplo, otro caso importante es este. Hace pocas horas este video se hizo viral en las redes sociales. Se trata de un grupo de delincuentes al interior de una unidad del transporte colectivo de Apopa, de Apopa para San Salvador. Bueno, estos tipos iban haciendo su agosto al interior de la unidad del transporte colectivo. Estaban despojando a diestra y siniestra a los usuarios del transporte colectivo de todas sus pertenencias, incluyendo celulares. Rápidamente la policía. ¿Por qué uno puede decir está difícil, va a estar difícil identificar a estas personas porque llevan máscara, porque llevaban protector bucal, porque se cubrían el rostro, obviamente, aprovechándose del tema de la pandemia. No, rapidito cayeron. En redes sociales fue difundido el video, donde varios asaltantes fingieron ser pasajeros de una ruta del transporte colectivo, pero luego de unas cuadras recorridas en la zona de la troncal del norte, entre Apopa y San Salvador, con arma de fuego, despojaron de sus pertenencias a las demás personas. Al del arma 38 y a la mujer, los hemos localizado en un motel, acá en la 29 calle, en San Salvador, y que ellos se mueven en diferentes hoteles. El gabinete de seguridad fue contundente al mencionar que todo hecho delictivo será perseguido para llevar a los responsables ante los tribunales. Que se den cuenta este tipo de personas, que se aprovechan de la gente, que se aprovechan de la población honrada, que se den cuenta que no va a haber impunidad, que van a ser detenidos, que van a tener que responderle a la justicia, que se den cuenta. Porque solo así se va a terminar la impunidad. Porque solo si se investiga este tipo de casos, siempre que suceda, se va a terminar la impunidad en nuestro país. Va a haber temor de estos delincuentes. De lo contrario, no. De lo contrario, no va a haber temor. Y van a continuar haciendo lo que ellos quieran. Y señores, para ir terminando este programa, este es Pepe. Este Pepe es el que menciona, uno de los que menciona a Chafí Handal, que dice que sabe de dónde y cómo se financian las concentraciones en el país. Pues Pepe hoy está amenazando a Chafí Handal con demandarlo ante el Tribunal de Ética del mismo Frente Farabundo Martí. Y además está diciendo que lo va a demandar ante la Fiscalía General de la República por difamación, dice. Nosotros vamos a presentar dos demandas. Una al Tribunal de Ética del FMLN, ojalá que crezca. Y dos a la Fiscalía General de la República para que nos pruebe cuáles son las evidencias que tiene. Pero vaya, estos no perdonan. Estos realmente le hacen un linchamiento público a cualquiera que critique el partido Frente Farabundo Martí. Compatriotas, estimados compatriotas, yo estoy contento realmente. Yo no sé si ustedes, pero yo estoy contento con cómo van las cosas en el país. Yo veo cambios distintos. Yo veo cosas que no se hubiesen hecho si los gobiernos anteriores estuvieran. Yo veo cosas nuevas que no se estuvieran haciendo si estuviera gobernando el partido Arena o el partido Frente Farabundo Martí. A eso le llamamos nosotros un parteaguas, un quiebre de ruta que era necesario, que era importante para el país. Bueno, un abrazote para ustedes. Nos vemos en la próxima y gracias por continuar siempre en sintonía de Romeo Lemus News. Un abrazo para todas las personas que siempre me saludan. Un abrazo para todas las personas que siempre están pendientes. Sí, a usted que me lo encontré recientemente. Un abrazo y gracias siempre por estar con Romeo Lemus News.